Bueno, bienvenida Silvia, Silvia Alonso, Coordinadora del Movimiento Laudato Si para la Región. Sandra, también Animadora de Animadores. Vamos a arrancar por ahí, si les parece. ¿Qué significa ser Animadora de Animadores del Movimiento Laudato Si? Bueno, ustedes saben que para ser Animador del Movimiento hay que hacer un curso, primero se hace un curso, una capacitación que está abierta a toda la comunidad y después uno empieza a caminar ese trayecto de ser animador y de formarse y de capacitarse y empieza a darse cuenta que tiene algo más para dar, que puede hacer algo más. Entonces, bueno, yo habla con el equipo y de ahí se empieza un camino nuevo que es esto de empezar a motivar a otros, a que otros hagan aquello que les guste, que tengan ganas, que les sirva a los demás, ¿no? Porque la idea del movimiento es eso, es tener justamente actividades, movimiento es algo activo, tener actividades que motiven a otros. Entonces, ese es mi rol hoy en el movimiento. Excelente. Ok, Silvia, entonces la formación, la pedagogía es central en el movimiento. A ver, hay muchas cosas que hace el movimiento, pero creo que lo que decía recién Sandra es, por ahí, lo que antes yo hablaba de ello, como decir la puerta de entrada. Es un programa de formación que es el mismo en todos los que hablan el mismo idioma, porque se da el curso, el programa, lo llama el movimiento a nivel global, en distintos idiomas. Así que un argentino, un panameño o un mexicano, comparten durante lo que dura el programa, que es aproximadamente un mes, un mes y medio, depende del ritmo de cada uno, esa pedagogía. Con un aval, que para mí es muy importante, que es del Cevitepal, el centro de formación del CELAM. Y es la puerta de entrada, como digo, vemos un poquito qué es el movimiento, en qué lugares del mundo está, qué dice la encíclica Laudato Si, qué significa ser animador o qué es un círculo Laudato Si. Y después hay un refrán que tiene que ver con las carreras de caballo, que es, en la cancha se ven los pingos. Después hay que meterse y siempre le pasa a todo el mundo que entiende y dice, ay, no entiendo nada. Pero bueno, vamos construyendo juntos. Excelente. Silvia, en este construir juntos, acaban de tener un cambio de autoridad a nivel global, ¿no? Tomás Insúa, que es argentino, escoterráneo, ahora fue reemplazado por una portuguesa, si no me equivoco. Ah, sí, Susana Rafega. Susana, para vos, como coordinadora regional, ¿qué debería, o qué, tal vez lo sabés, qué debería quedarse del movimiento y qué debería cambiar hacia el futuro? A ver, ¿qué es lo que me gustaría? Primero te aclaro que yo no soy coordinadora regional, porque eso en el nombre es todo Hispanoamérica. Estoy en la comisión, en el Consejo Asesor de Iberoamérica y de ahí también en el global. Pero tengo la sensación de que el movimiento creció aceleradamente. Tomás era un impulsor de cosas y de hacer y de crecer y lo sigue haciendo ahora. O sea, sigue en el movimiento, no está como director ejecutivo, pero está full con el proyecto ASIS. Mi sensación es que hay que seguir creciendo, mi sensación es que hay un esfuerzo muy grande que hacer con la formación en temas tan complejos como son los temas de la encíclica, de ambiente y desarrollo. Lo hablaba el otro día con la que sí es la directora regional, que quizás llegó el momento de hacer como si fuera el posgrado de animador. Porque el programa de animador está hecho para que cualquier persona, independientemente de su formación, pueda hacerlo y pueda entender un poco de qué trata la encíclica. Pero hay un montón de profesionales ahora, de Argentina, por ejemplo, haciendo el programa de animadores.